¡Buenos días! Soy el Chespacuco y estoy aquí para evitaros el jamacuco. La receta de hoy va de michirones, unas habas secas que las vamos a convertir en un verdadero manjar. ¡Vamos con ello! ¡Chespacuco, michirones! A esta cocina solo vienen dos tipos de personas, los cariñosos y los inteligentes. Y Pedro es de las dos cosas, cariñoso e inteligente. Y además es un gran compañero, profesor de historia y compañero en el Instituto de La Manga. Compartimos grandes momentos, muy buenos años de nuestra vida. Y además Pedro, ahora que está jubilado, vive en un lugar maravilloso, vive en el Parque Regional de Caldante. ¡Ah! Estos mis chirones que me ha regalado mi amiga Encarnita, de Joaquín Bosch, porque me ha dicho que son perfectos, pues vienen de Aragón. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que tiene una cosecha anual. Esa cosecha se hace en junio, pero hay que esperar, hay que desecharlos que no valen, hay que desecarlos. Tiene una elaboración porque hasta julio no se ponen a la venta y los primeros necesitan 24 horas en agua. Estos que tenemos nosotros, los hemos puesto 48 horas porque son, digamos, es una haba mucho más antigua. Espero que os gusten los michirones cartageneros. ¿Qué me dijeras que llevan estos michirones? Pues mira, lo principal son las habas. Las habas en la zona de Cartagena son habas duras. En la zona de Murcia se suelen hacer los michirones con habas más tiernas. Pero aquí eso no nos gusta. Entonces usamos el haba dura. El haba dura quiere decir que es seca. Seca, el haba seca. Por lo cual tenemos que ponerlos en remojo 48 horas y se le va cambiando el agua cada 8, cada 12 horas. Se le va cambiando el agua. Ah, qué verdad. Bien. Después tenemos hueso de jamón y taco de jamón, que ahora lo cortaré. ¿Aquí se puede decir tacos entonces? Trocitos. Si eres tan fino, trocitos. También se le echas chorizo. Fundamental. Guindilla. Unas hojitas de laurel. Una cabeza de ajo. Sal. Y poco más. ¿Pimienta que vas a necesitar? Una poquita le echaremos así por gusto. Te he traído dos tipos de chorizo. No. Yo no sé cuál será mejor, pero yo siempre he utilizado el chorizo este duro. Vale, pero este es el picante. El que lleva el... Bueno, pues le podemos echar también de este y un poquito de este. Primero echamos en la olla los huesos de jamón. ¿Te cambio de sitio? No, de momento voy a seguir. Como solo tienes los huesos, tienes un poco rácano, cortamos el trozo que teníamos de jamón, a ser posible que esté el jamón, puntas de jamón, pero no hace falta que sea jamón. ¿No vale puntas de cal negre? Tiene que ser la jamón. No, de jamón mejor, sí. Vale. Es que la de cal negre nos puede resultar un poco dura. Vale. Vale. Entonces, corta esto en trozos, tampoco hace falta que sea muy grande y muy pequeño, así también, para que suelte el jugo. Vale. 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 También podemos echar ahora... Sí había tres huesos. ¿Has visto? Si es que no... Te retiro lo del rácano. No tiene fe. No tiene fe. Cortamos el chorizo también en trozos. Bueno, pues echamos un poquito de pimiento. Qué color más bonito. Sí. Y ya está. Muy bien. Ahora ya. Tapamos la olla. Con tu permiso voy a cerrar la olla. Cierra la olla. Y aquí vamos a ver qué pasa. Ya está. Enciendo el fuego, ¿no? Y ya fuego. Y ahora se calcula el tiempo, pues entre 45 y 50 minutos. ¿Cómo quieres el fuego? Fuego lo quiero alto. Fuego alto. Pedro, ¿nos puedes contar un poco cómo es vivir en el parque regional de Calván? Pues es un lugar muy bonito y sobre todo muy tranquilo. Y entonces, pues tiene un montón de interés. Tanto de playa, porque tiene unas playas de lo mejorcito de la región, con perdón. Y también por su gran riqueza y sus características de flora, de fauna, de paisaje, etc. ¿Qué tipo de flora tienes tú cerca de tu casa? Pues mira, en estos días está precioso el tomillo. El tomillo está este año como hacía ya años que yo no veía. Está, vamos, que se sale de grande y de bonito que está. También el dulce romero, que ha estado en flor mucho tiempo. También el cantueso o lavanda. Cantueso. Eso me suena a una bebida, ¿no? Alcólica. Eso era de alicante, que era alicante con la flor del cantueso y tal. Hacía un licor que se llama cantueso. Cantueso oro. Sí, que tipo de alicante. Fíjate, fíjate. Sí. Entonces, bueno, esas son las plantas más conocidas. Luego hay olivandilla, en fin, otras muchas plantas que yo no me sé los nombres. Y la planta del michelón crecer y eso hay que hacerlo aquí. No, eso lo hace en una vuelta, si es posible, con agua y hasta que te salga la agua para atrás. Cuéntame, Pedro, cómo es vivir en un cantante. Pues... Hay varias pedanías, grupos de casas, ¿no? No, son como casas aisladas, más o menos aisladas. Un conjunto de casas más o menos aisladas. ¿No te da inseguridad? O al revés, estás muy tranquilo. No, a lo que me tuve que acostumbrar cuando llegué fue al silencio. Acostumbrar al silencio. Al silencio. Yo venía de Murcia capital. Entonces, llegar acá durante y no oír por la noche absolutamente nada, eso fue lo que más me costó acostumbrarme. Ahora ya me encuentro natural, papá. Hay noches que hasta oímos el rumor del mar, cuando hay temporal, se oía hasta ya el rumor del mar. Sí, sí, sí. Y lo que es muy bonito son los veranos e intentamos poner luz exterior, que proteja la luminosidad y entonces ver las estrellas es que no tengas contaminación biológica. Exactamente. Bueno, Pedro ha pasado 45 o 50 minutos con fuego no muy fuerte porque si no nos podemos quedar sin agua y ya ha perdido toda la presión. ¿Te la abro? Sí, por favor. Venga. ¡Ostras! ¡Qué pintada! Mientras tanto hemos calentado en un cazo agua, por si acaso estuvieran faltos de agua. Pero vemos que no, está bien de agua. Muy bien. Vale. Ahora lo probamos de dureza y de sal. Seguro que estos van a estar difíciles. Sal. Está bien. Y de dureza. También. Ahora solo nos falta respirar. Y nada. Dentro del fin, ya es patata. Muy bien. Las patatas son optativas. Hay quien no les echa patata y hay quien sí. Oye, vamos a echar unas patatitas pequeñas para que se hagan pronto. Estas patatas las utilizamos en chespa cuco para hacer las famosas patatas macho. Que sabes que son las patatas que no llevan salsa picante y explican a rabiar. ¿Se enciendo el horno, Pedro? O sea, entiendo el fuego. Ahora se enciende, se tapa la olla otra vez. Muy bien. Y le vamos a añadir ahora sí un poquito más de agua, ¿verdad? Para que descubra más la patata. Que luego secamos, estamos ricos. Seguro que ese es el agua que necesitamos. Sí, porque le vamos a dar cinco minutos y poco más. Muy bien. Encendemos y tapamos la olla. ¿Cuánto tiempo, Pedro? Cinco minutos, ocho minutos, por ahí. Venga, de cinco a siete minutos y tendremos nuestras michinones con patatas terminadas. Bueno, Pedro. Pues vamos a hacer ya la apertura definitiva. Esto es un lujazo. De michinones cartageneros. La patata está grande. Pues ya emplatamos, ¿no? Muy bien. Aquí tienes. Ponme a mí bastante más que a ti, ¿vale? Vale. Y tú ponte poquito porque no te mereces mucho. Ostras, pero es lo que pinta tiene, Machu. Madre mía, madre mía. Vale, 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 vale. Mira que me pones el hueso. Este será para ti el hueso de jamón, ¿no? No, ese es para que te pones el hueso. Qué bonito, qué bonito. Muy bien. Y este, por favor. El hueso me lo como yo, que tengo cara de perro. Muy bien, Pedro, tiene una pinta excelente. Vamos a probarlo enseguida, pero solamente quería agradecer a Pedro Nieto, compañero y amigo, el enseñarnos una de las muchas formas que hay de cocinar los michinones cartageneros. Habrá formas mejores, peores, de todo tipo, pero esta os aseguro que es una maravilla. Vamos a probarla. ¿Te parece, Pedro? Vamos a probarla. Bueno, Pedro, antes de probar esta maravilla, me gustaría, de parte del equipo de Chef Pacuco, que recibieras este delantal con todo el cariño del mundo. Oh, muchas gracias. Y que lo utilices en las tantas maravillas culinarias que elaboras. Muy salto. Un placer. Vamos, Pedro, a probar estos michinones, que seguro que estarán picantitos. No creo que los sal ya mejores. Riquísimo. Enhorabuena, Pedro. Muchas gracias. Muy ricos. ¡Animaros! Están bien de picor y están bien de textura de rureza. Chef Pacuco. No sé qué nos gusta. No creo que eso. Mi amor es. ¿Qué te parece que estás en un barco? No, no. Disculpiendo en el barco. Mi amor es. Vamos. Lo mismo. Estás sola. No. No. Bien. No. 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 ¡Gracias!